Jaume Colboni, alcalde de Barcelona, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. El reto de su vida, alcalde. Pues el reto de mi vida y el reto para la ciudad de Barcelona que abre una nueva etapa y que espero que sea de éxito y de la cual todos los barceloneses y las barcelonesas se sientan orgullosos. Usted habla, a ver si lo digo bien, de andrasar la ciudad. Ayúdenme a traducirlo, que no es fácil, ¿no? Sería ordenar, pero igual arreglar, poner en orden... Bueno, los barceloneses y los catalanes somos gente ordenada. Nos gusta que la ciudad funcione, que la ciudad esté limpia, que la ciudad esté bonita. Y creo que ese es el primer reto, que es una cosa muy inmediata y muy de la política local, pero muy importante para construir sobre eso el futuro de Barcelona. ¿Qué van a notar los barceloneses en los 100 primeros días de su mandato? Bueno, yo creo que, de entrada, nuestro objetivo es mantener, digamos, las políticas sociales. Nuestro reto es el combate contra el cambio climático. Nuestro reto es que los ciudadanos y las ciudadanas sientan muy cerca la administración, muy cerca el ayuntamiento. Y, sobre todo, que el alcalde lo quiere ser de todos los barceloneses y de todas las barcelonesas, hayan votado lo que hayan votado. Dígame una cosa, ¿en qué momento del sábado supo usted, en qué momento exacto supo que iba a ser alcalde? Pues seguramente en el mismo momento que usted. Bien, me vale, me vale la respuesta. Creo que he sido suficientemente claro. Lo he entendido perfectamente. Me llamó mucho la atención, alcalde, el semblante muy, muy serio que tenía usted, incluso en el momento en el que ya se confirma que había ganado la votación, que se anuncia que era alcalde. ¿Qué le pasaba por la cabeza en ese momento? Bueno, pues la responsabilidad. Obviamente, ser alcalde de Barcelona, que es para mí el mejor trabajo del mundo, porque creo que vivo la mejor ciudad del mundo y liderarla y transformarla y mejorar la vida de mis conciudadanos y conciudadanas es una grandísima responsabilidad y sumado, digamos, a la tensión, efectivamente, que hubo las horas antes, pues es creo que normal la responsabilidad y también proyectar una imagen de seriedad y de ser consciente que fue un plenario difícil, pero que ha quedado atrás y en ese sentido yo creo que todos tenemos que hacer el esfuerzo, yo lo estoy haciendo ya con los primeros nombramientos y con las primeras medidas como nuevo alcalde, de mirar al futuro y mirar al futuro en favor de la ciudad de Barcelona. El presidente de la Generalitat, Pere Aragones, ha dicho que los apoyos que usted recabó en esa sesión de investidura de los comunes, del PP, forman un pacto contra Natura cocinado desde el Estado para apartar a un candidato independentista. ¿Qué le responde? Pues que Barcelona es una ciudad progresista y va a tener un alcalde progresista del PSC. Y si Esquerra Republicana efectivamente no hubiera adoptado desde el principio una posición incomprensible de querer construir solo en Barcelona un frente independentista en lugar de haber escuchado el mensaje mayoritario de los barceloneses y las barcelonesas que votaron opciones progresistas, sumamos hasta 24 concejales, pues seguramente las cosas hubieran ido diferentes, pero incomprensiblemente para mí todavía hoy Esquerra Republicana hizo una opción que efectivamente tampoco ha cuajado. ¿Es verdad, como dice Trías, que usted le ofreció repartirse la alcaldía media legislatura del PSC, media legislatura Junts? Mire, yo tengo el máximo respeto por la figura política e institucional del señor Trías y además le tengo afecto personal y creo que los responsables políticos lo que tenemos que hacer es explicar efectivamente que hubo conversaciones, evidentemente. Yo siempre dije, en todo momento dije dos cosas. En primero, que iba a mantener mi candidatura hasta el último día. En segundo lugar, que mi opción era una opción de progreso y por lo tanto de acuerdo con las fuerzas progresistas. Y en tercer lugar, que iba a hablar con todos porque la aritmética resultante de las elecciones era lo suficientemente compleja como para que no hiciéramos todos el esfuerzo excepto con la ultraderecha, evidentemente, de hacer gobernable la ciudad de Barcelona. Y en ese contexto se producen muchas conversaciones, propuestas, pero el hecho es que el señor Trías optó por abonar la propuesta de Esquerra Republicana, del Frente Independentista, que por cierto, por otro lado, no tiene nada que ver con Barcelona. Barcelona no ha votado mayoritariamente tampoco a las fuerzas independentistas y creo que plantear en esa clave una candidatura fue un error. O sea, que sí estuvo sobre la mesa. Hubo conversaciones, estuvo sobre la mesa. Sobre la mesa hubo todo tipo de propuestas y contrapropuestas porque todos buscábamos hacer gobernable la ciudad de Barcelona. Y ahora va a ser gobernable, quiero decir. Ustedes tienen 10 concejales de 41. Esto, gobernar así es complicado. Mire, yo siempre he defendido, creo que es nuestro talante, es el del PSC y es el de los alcaldes socialistas, gobernar para todos, gobernar en base al acuerdo, gobernar con consensos, no gobernar contra nadie. Y eso lo voy a hacer independientemente de las aritméticas que tenga hoy o de las que pueda tener de aquí a seis meses o un año. Barcelona tiene gobierno. Hoy mismo hemos nombrado más de 140 directivos de la organización, del ayuntamiento, entre ellos una nueva arquitecta jefe y el nuevo ingeniero jefe del ayuntamiento de Barcelona. Dos personas profesionales, como todos los que hemos nombrado durante este periodo, que independientemente de su tendencia política, todos son de orientación progresista, pero independientemente de su trayectoria política, yo he valorado su profesionalidad, su dedicación, su capacidad de trabajo y su amor por la ciudad de Barcelona. Así que este gobierno va a gobernar. Como usted sabe, en España tenemos un sistema muy presidencialista de los ayuntamientos. Nosotros conocemos bien la ciudad. Yo he sido primer teniente alcalde, conozco muy bien también el ayuntamiento, y es gobernable, pero efectivamente mi aspiración es a tener mayorías, aunque sean variables, pero suficientes como para aprobar las cuestiones más relevantes de la ciudad, como pueden ser los presupuestos. ¿Contempla que los comunes entren en su gobierno a lo largo de la legislatura? Yo me remito a la propia declaración que hice el jueves, antes de la investidura, donde pedí el apoyo de los comunes a mi investidura y donde me comprometí a hacer una coalición progresista en la ciudad de Barcelona. Ellos decidieron legítimamente darme apoyo y yo se lo agradezco, y pasar a la oposición. Ha sido una decisión que han tomado ellos y que yo tengo que respetar. ¿Y podría revertirse? A mí no me lo tiene que preguntar. Yo voy a seguir haciendo de alcalde cuatro años. ¿Pero estaría dispuesto a incorporarlos? Bueno, insisto, mi última oferta, o mi última propuesta, en fin, el jueves anterior, fue exactamente esa. Lo que pasa es que eso cambia desde el momento en el que el PP le da sus votos a condición de que los comunes no entren en el gobierno. Yo los motivos, para empezar, yo le voy a decir que creo que es de justicia agradecer el apoyo de los concejales del Partido Popular. Eso es así. Sus motivaciones políticas las tienen que explicar ellos, no las tiene que explicar el alcalde, o en este caso el investido, pero es obvio que fueron causas completamente diferentes a las que tenían los comunes. Son motivaciones diferentes. Yo quiero dejar claro que se ha investido a un alcalde socialista. Y todo el mundo tiene que saber que se ha investido a un alcalde socialista que va a intentar, con diálogo, con consensos, con acuerdos, desplegar un programa que es socialista y que ha sido votado por más de 130.000 personas en la ciudad, con 10 concejales, uno menos que el ganador de las elecciones. Y, en consecuencia, se sabe, y yo lo quiero dejar muy claro, que este es un gobierno de orientación progresista, catalanista, federalista, es decir, no independentista. ¿Le facilitaría la vida como alcalde no tener a la exalcaldesa sentada en el pleno como concejala? Yo tengo el máximo respeto por la señora Colau y por las decisiones que tome, y creo que tengo que valorar también el gesto que hizo al facilitar mi investidura. ¿Han hablado estos días? ¿Y usted? Hemos ido intercambiando mensajes. ¿Viene a contar qué se dicen? Pues, obviamente, no. Pero, en fin, yo espero tener pronto, cuando tengamos más encauzado el gobierno, pues, conversaciones con los líderes de los grupos políticos en el ayuntamiento, con la mejor de la voluntad de establecer acuerdos que, por ejemplo, en el ámbito de la vivienda o en el ámbito de la limpieza o en el ámbito de aquello que preocupa a los barceloneses, podamos adoptar de forma inmediata para que el cambio se note en Barcelona. ¿Negociará con todos, también, con los concejales de Vox? En absoluto. En absoluto. Creo que cuanto menos hablemos de la altra derecha, mejor para la democracia. ¿Cuál es su lectura política de los pactos a los que está llegando el PP con Vox en distintos puntos de España? Pues, yo creo que traiciona lo que el señor Fejo, que decía que era moderado, tiene que sostener un partido de centro-derecha liberal y homologable a nivel europeo. Creo que es un desastre. En fin, algunas imágenes que estamos viendo, decisiones, nombramientos, es realmente devastador para la democracia en nuestro país. Alcalde, ¿Barcelona es una ciudad insegura? Barcelona es una ciudad progresista. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, en el contexto, no, perdón, ahora le contestaré lo de la seguridad, pero me hacía pensar ahora con la reflexión sobre Vox y sobre cuál es el mapa político que va a quedar en España, después de las elecciones municipales y autonómicas. Barcelona es una ciudad progresista, Barcelona va a tener un alcalde progresista y probablemente se va a convertir en el bastión de los derechos y las libertades en España. Yo estoy dispuesto a defender como gran ciudad europea por todo lo que hemos luchado, pues desde el movimiento feminista, el movimiento sindical, las mejores laborales, las políticas de cohesión social, el respeto democrático y creo que tengo bastante claro que ese va a ser el panorama que me voy a encontrar una vez tengamos constituidos todos los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Nosotros no vamos a permitir no vamos a permitir evidentemente en Barcelona y vamos a poner nuestro grano de arena o nuestra montaña de arena para no permitir que haya ningún retroceso en derechos y libertades en España y por eso es fundamental y yo me voy a dejar la piel para que Pedro Sánchez gane las elecciones y sea el próximo presidente de España. Aspiran a erigirse en algo así como una capital española de los derechos y las libertades es lo que le interpreto cuando ha dicho que vamos a ser la gran bastión, ¿sí? Totalmente porque además fíjese que es una constante en muchas ciudades europeas y del mundo, ¿no? ¿Pero por qué cree que Madrid ha renunciado a ese papel? Bueno, eso habría que analizarlo muy detenidamente, ¿no? Pero si usted se fija las grandes capitales europeas son progresistas incluso en aquellos países que han girado a la derecha Londres, París, Roma, Milán, Berlín Varsovia son bastiones de los derechos y las libertades son espacios de libertad son espacios de sociedades abiertas de sociedades globales de sociedades progresistas Barcelona se va a sumar a ese gran concierto de las ciudades progresistas del mundo que en un contexto muy difícil ante una oleada de regresión y de la reacción vamos a estar juntas vamos a estar defendiendo nuestro modelo de ciudad pero sobre todo nuestro modelo de sociedad ¿Ha hablado con Martínez Almeida? Pues no todavía de Valladol espero hacerlo próximamente porque yo siempre he sostenido que la corrección institucional está por encima de todo y el respeto institucional tiene que estar por encima de todo ¿Solo respeto institucional? ¿No hay puentes a tender incluso estratégicamente entre Madrid y Barcelona? Sí, puede hablar Que parece que son ciudades que viven de espaldas la una a la otra ¿Cómo no? No, no, ¿cómo no? No, nosotros somos la segunda ciudad de España y vamos a ejercer de cocapital de España en algunas materias ¿No? Y efectivamente espero tener la relación más correcta y más positiva con Madrid y con su alcalde Desarrollame esto de la cocapitalidad Bueno, por ejemplo en términos en términos culturales científicos ya tenemos ese reconocimiento por parte del gobierno de España nosotros somos una ciudad creativa somos una ciudad con una economía muy dinámica especializada en el ámbito de la tecnología y la innovación somos una ciudad cultural y todo ello lo somos también no solo como capital de Cataluña sino como capital de España que somos en parte ¿No? Y yo pienso también jugar muy a fondo esa baza de liderazgo y de coliderazgo con Madrid No se me olvida que no me ha contestado si Barcelona es una ciudad insegura alcalde No le voy a contestar perfectamente yo tengo que reconocer siempre digo que aquello que preocupe a los barceloneses y las barcelonesas va a ocupar a su alcalde y en consecuencia en la medida en que los conciudadanos y conciudadanas tengan la sensación de que no están suficientemente seguros independientemente de las cifras yo me voy a ocupar de la seguridad Ahora mismo ¿Qué tasas de delincuencia tienen? Ahora mismo no me lo haga decir porque no me sé los últimos datos pero es verdad que han descendido en relación al 2019 pero insisto el tema es aparte de los datos efectivamente delincuenciales que es competencia por otro lado de la policía autonómica de los Mossos de Escuadra con los cuales queremos tener también la mejor relación desde nuestro cuerpo de seguridad que es la Guardia Urbana y que hace un magnífico trabajo y que además hemos conseguido durante este último mandato situarnos en la cifra récord de policía local en la ciudad de Barcelona 3.500 efectivos hemos pedido y yo ya lo he hecho público al presidente de la Generalitat que continúe el despliegue de los Mossos de Escuadra en la ciudad de Barcelona se tienen que despliegar todavía 600 Mossos más y estoy convencido que con eso podremos combatir la delincuencia y dar seguridad a nuestros conciudadanos y conciudadanas ¿A Barcelona le sobran turistas alcalde? Barcelona está al límite de su carga turística es evidente que la apuesta en favor de la industria turística por mi parte va a estar presente siempre es una industria que da mucho empleo que genera mucha riqueza en la ciudad al comercio a la restauración al sector del taxi pero es evidente que no vamos a crecer y no queremos crecer en cantidad queremos crecer en calidad de turismo es decir en un turismo que respete el destino y que esté vinculado pues a lo que la ciudad de Barcelona puede ofrecer ¿no? ¿no se plantea un decrecimiento turístico? no yo siempre digo que el decrecimiento los que plantean el decrecimiento tienen que explicarnos cuál es la alternativa decrecer es tener menos empleo tener menos ingresos y en fin yo todavía estoy esperando que aquellos que sostienen las tesis del decrecimiento pues nos expliquen cuáles son las alternativas si decrecemos en en algunos sectores en cuáles otros crecemos o si es que no hay que crecer en ninguno Alcalde ¿va a unir el tranvía por la diagonal? sí por la diagonal hay que unir el tranvía por el por la línea más recta que son entre dos puntos y que en estos momentos es la es la diagonal nuestro objetivo en este mandato es llegar hasta Verdaguer los barceloneses que me estéis escuchando lo tendrán muy presente desde Glorias a Verdaguer y vamos a ver en función de los recursos y de las mayorías y de las decisiones que podamos consensuar yo no quiero avanzar ninguna decisión que efectivamente no tenga el acuerdo y el consenso de los grupos municipales pero en mi programa electoral y en nuestra propuesta histórica del PSC es la apuesta por el tranvía y por su conexión Alcalde la alcaldía de Barcelona segunda ciudad más grande de España es la joya de la corona que tiene el PSOE ahora mismo tras las elecciones del 28 de mayo en las que perdió muchísimo poder institucional usted hace también esa lectura orgánica de la importancia de recuperar Barcelona yo hoy en la presentación del equipo directivo donde he presentado también al gerente municipal Alberto Dalmau y a todo el conjunto y al elenco de directivos que van a desarrollar la tarea de hacer que pasen las cosas en Barcelona y que se hagan con eficacia con eficiencia con proximidad creo que el objetivo va a ser dar respuesta a los problemas de los ciudadanos yo no hago una lectura orgánica de hecho fíjese que en mi intervención esta mañana yo hablaba de que lo que quiero es que todos aquellos que pertenecen al partido de Barcelona es decir todos aquellos que quieran contribuir a tirar adelante la ciudad hacerla que brille de nuevo que tenga oportunidades que sea segura de la cual nos podamos volver a sentir orgullosos y orgullosas se unan y contribuyan a hacer lo posible a través de este gobierno y del ayuntamiento es decir le están llamando alcalde le están llamando alguien le sonaba el teléfono móvil no es un recordatorio perdón es que tengo que recordar muchas cosas estos días entre otras cosas la confianza que me han hecho para gobernar la ciudad de hacerlo bien y efectivamente le decía me podía que se pone alarmas para decir me han votado aunque sea tarde y estas horas no a tanto no llego a tanto no llego le decía que efectivamente yo soy muy consciente del papel no que juega que puedo jugar yo como alcalde de Barcelona como un alcalde progresista sino porque como le decía antes es la principal ciudad de España de las más grandes que van a tener un alcalde socialista y un alcalde progresista y eso sin duda pues en fin como le he dicho yo asumo asumimos nosotros los miembros del PSC y salvadorilla al frente también con el magnífico resultado electoral que hemos tenido en toda Cataluña porque no hay que recordar que estas elecciones las ha ganado claramente el PSC en Cataluña asumimos desde el PSC bueno pues efectivamente el ser probablemente la referencia en muchas políticas y contribuir como le decía antes a ganar las elecciones generales que Pedro Sánchez sea el próximo presidente del gobierno que es lo que España necesita lo que España merece y frenar esta oleada de regresión y de reacción que supone el Partido Popular y Vox hay una clave en estas elecciones pasadas las del 28 de mayo y es que Esquerra no ha conseguido ni de lejos rentabilizar políticamente la apuesta por el diálogo con el gobierno de España ¿le preocupa que Esquerra crea que ya no tiene ningún incentivo para mantenerse en esa senda de diálogo? yo creo que en Cataluña y en Barcelona la gente quiere pasar página llevamos demasiados años de conflicto de enfrentamiento de división de pérdida de oportunidades y estoy convencido que mucha gente que pertenece a partidos independentistas lo van a compartir y lo comparten que puede ser una aspiración perfectamente defendible o en fin yo no lo soy nunca lo he sido pero respetable políticamente pero eso no ha conducido a nada solo ha conducido a tener más división a tener más enfrentamientos a perder oportunidades económicas y a lastrar pues todo un país como Cataluña y a una ciudad como Barcelona así que yo estoy convencido que esa no va a ser la lectura final y que probablemente en la medida en que se enfríen un poco las cosas pues también Esquerra llegará a la conclusión que algo tendrá que ver lo bien o lo mal que lo están haciendo desde el gobierno de la Generalitat por ejemplo en materia educativa ¿Cataluña es un país señor Colboni? Cataluña tiene su cultura propia tiene su tradición propia y por eso Cataluña es una nación que no país bueno la terminología no voy a hacer un debate nominalista con usted pero no, no, no le pregunto yo no estoy afirmando nada le pregunto Cataluña es una realidad nacional evidentemente porque tiene su cultura su tradición y forma parte de otra nación que es España yo soy de los que defiende que España es una nación de naciones ¿hay riesgo de repunte del independentismo si la derecha vuelve al gobierno? espero que no porque sería una doble mala noticia sería la mala noticia de la victoria de la derecha en España y de la contrapropuesta o de la contracorriente o de la ley del péndulo que se aplicaría en el mapa político catalán por eso es tan importante también por eso es tan importante también la victoria de la izquierda y la victoria del Partido Socialista en esas elecciones generales llama Colboni alcalde de Barcelona gracias muchas gracias muchas gracias gracias ¡Gracias!